Desde el pasado 1 de enero los comercios de hostelería se han tenido que adaptar a la nueva ley antitabaco. Y es que tanto en bares como en restaurantes ya no se puede fumar. Ahora hay que salir a la calle para poder hacerlo. Los hosteleros están buscando las soluciones más prácticas posibles y algunas de ellas son las de colocar estufas en las terrazas. Esta es una de las medidas que más gusta a los usuarios, pero una de las más caras para los hosteleros. Otra de las opciones que satisface tanto a hosteleros como a consumidores es la de poner mantas en la terraza. De esta manera se pueden abrigar del típico frío de estas fechas. Pero el principal problema viene por la ley antitabaco y por consecuencia por parte de la sociedad que está dividida con esta medida y llena de dudas y confusiones. Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa son conscientes de ello y por eso realizarán el próximo miércoles 12 en el Café Irún una exposición sobre lo que consiste la nueva ley y cuáles han sido las primeras experiencias durante estos primeros días del 2011. Además, posteriormente habrá tiempo para realizar las preguntas que los asistentes consideren oportunas. Al acto podrá acudir todo aquel interesado el miércoles 12 en el Café Irún a las 5 de la tarde. Una buena manera para informarse tanto fumadores como no fumadores sobre la nueva ley antitabaco.